El dolor vestido de tristeza, si hay algo inconfundible es la cara de la pobreza Hices con petróleo en el sur desarrollo y yo preguntaré ¿Qué harías tú? Si te junto con mi arma ¿Qué harías tú? Si te arranco la comida Sin más, ¿qué harías tú? Si tus hijos preguntarán Papá, ¿por qué nos están tirando a matar? Atento, pendiente, quieta, escolaridad No se te ha dado cuenta Tu dueño es un banquero, tu dueño es un ladrón Tu dueño es el dinero, tu dueño es un cabrón Así que no quieres mirar Es decirte, para que se salta tú en Latinoamérica Ya Europa, África Es la discriminación, no lo abres Viviendo muertas, igualdad, igualdad Nos van a acabar Si a ti en ti no se le dan igual Hay que enseñarles que no nos van a parar Levanto el puño, aprendo los dientes Fuertes arriba por la libertad 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 Fuertes arriba por la libertad